El candidato del PSOE a la alcaldía, José Bernal, acompañado del secretario general de Agrupación de San Pedro Alcántara y de otros miembros de la candidatura, ha anunciado que la apuesta de los socialistas para dirigir la tenencia alcaldía a partir del día 26 de mayo será la exdelegada provincial de Salud, Ana Isabel González. Buenos días a todos y a todas, y gracias por asistir a esta convocatoria que hacemos en Marqués del Duero, San Pedro Alcántara, en un lugar prioritario para el Partido Socialista y además un lugar que va a ser embremático para el próximo domingo, donde vamos a devolver, cuando estemos gobernando, el apoyo que los sanpedreños y las sanpedreñas nos están demostrando en esta campaña y el apoyo que los sanpedreños y las sanpedreñas nos van a dar el próximo 26 de mayo en las urnas aquí, en nuestra ciudad. Hoy además damos esta rueda de prensa para deciros que el Partido Socialista tiene un proyecto, además un proyecto específico para San Pedro Alcántara, somos los únicos que hemos presentado por escrito el proyecto de San Pedro Alcántara, el resto, como sabéis, al más puro estilo de las películas del oeste, mucho humo, faltando una semana para las elecciones y además tenemos un equipo humano extraordinario para gobernar San Pedro Alcántara. Tenemos entre los primeros puestos a Elena Benítez, que no hace falta que os la presente, ¿verdad? Pueden quitar los nombres de los carteles, pero no van a quitar a Elena de la candidatura del Partido Socialista, lo digo por algunos que han intentado ocultarla en campaña. Aquí está con nosotros un referente de San Pedro para San Pedro y alguien que le va a devolver a San Pedro, lo que pasa es que queremos que sea para todos los municipios, Elena, alguien que le va a devolver la dignidad al deporte en esta ciudad, sabiéndolo gestionar y además atendiendo por igual a todos los colectivos y los deportistas. Tenemos a Manolo Morales, que es vicedirector del Vega del Mar, de un instituto en San Pedro Alcántara, donde también ha sido director, donde ha desarrollado su labor profesional educativa. Es una persona además en la que no solamente lo quieren los profesores y las profesoras, os lo digo yo, he sido compañero de él, sino los alumnos, las alumnas, los padres, las madres. Y quien conoce y sabe cómo trabaja, puede confirmar que va a ser una persona extraordinaria, gestionando nuestro municipio, pero además con su corazón en San Pedro Alcántara, que es donde vive. Y tenemos a Ana González, una sanpedreña que cuando fue nombrada delegada de la Junta de Andalucía, dijo, puso como condición, yo creo que a lo mejor deberían de saberlo hoy, ¿verdad, Ana? Que ella era la delegada de salud de la Junta de Andalucía, pero que el primer proyecto que se tenía que ejecutar por parte de la Junta de Andalucía era el Centro de Salud de San Pedro Alcántara. Y así lo hizo. Pero además no un proyecto cualquiera. Había un proyectito en un cajón de un millón y pico de euros y Ana consiguió que fuera el centro de salud más moderno, más amplio y mejor dotado de la provincia de Málaga. Por lo tanto, tenemos un centro de salud al que tampoco hace falta que le pongan el nombre, pero que todo el mundo sabe que es de Ana González. Y por lo tanto, tenemos la unanimidad de todos los socialistas de San Pedro Alcántara para presentaros a Ana González como la próxima teniente alcalde de San Pedro Alcántara. Así lo hemos decidido. Porque tenemos un proyecto, porque tenemos un equipo humano extraordinario y porque tenemos a la persona que tiene el mejor cartel para gestionar, para dirigir, con participación, con cercanía, con oídos para los proyectos y las demandas de los sanpedreños, de las sanpedreñas, tenemos a la mejor persona que es Ana González. Ana González será la teniente alcalde de San Pedro y la que va a abandonar el discurso de por el pueblo, pero sin el pueblo, para recuperar el discurso de con el pueblo para gestionar San Pedro Alcántara. Así que le voy a dar la palabra a Ana que participe con ustedes y después a Manolo García como secretario general de los sanpedreños para que también ponga de manifiesto que es la voluntad generalizada de todos los socialistas sanpedreños. Aparte de una cosa también, lo digo por, antes de dar la palabra a Ana, por confrontar proyectos, los proyectos técnicos y proyectos humanos. Además, Elena, que es del mundo del deporte, sabe que todos los proyectos llevan un 50% técnico y un 50% humano, porque los proyectos si no tienen la parte humana no merecen la pena. Y nosotros además somos de los que decimos la verdad y contamos la verdad. San Pedro Alcántara necesita una teniente alcalde como Ana y necesita un proyecto como el del Partido Socialista. Solo está representado en nosotros. Cualquier otra opción no es buena para San Pedro y lo sabéis. Por lo tanto, voy a dejar aquí una cosa clara. Si quieren que Oción Sanpedreña siga en el gobierno de esta ciudad, tienen dos opciones. O votan a Oción Sanpedreña o votan al Partido Popular. Ya han dicho que son buenos compañeros de cama y que además le darían igual a hacer hasta un trío y meter a Vox dentro de la cama. Si quieren eso o votan a Oción Sanpedreña o votan al Partido Popular. Si quieren un gobierno de Marbella donde no esté Oción Sanpedreña solo hay una opción. La de la coherencia, la de la razón, la de la cohesión, la de la participación, la de la transparencia, la de la honestidad que es la opción del Partido Socialista. El voto al Partido Socialista significa que no estará Oción Sanpedreña en el gobierno. Votar a Oción Sanpedreña, votar al Partido Popular o votar a Vox es seguir dándole vida a Oción Sanpedreña en el gobierno de esta ciudad. Y le doy la palabra a Ana González. Ana Isabel González apuntó sentirse muy respaldada y agradecida por la apuesta y apoyo de los compañeros de San Pedro y Marbella para volver a ilusionar a los vecinos de San Pedro. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y sobre todo dar las gracias a Pedro Bernal, al candidato a alcaldía, al próximo alcalde, por confiar en mí y también a todos los compañeros y compañeras socialistas de Marbella y de San Pedro Alcártara para poder ser candidata a teniente alcalde de mi ciudad. Para mí eso es un orgullo y también lo asumo con mucha humildad y con mucha responsabilidad el poder formar ser teniente alcalde de San Pedro de Alcártara pero a la misma vez asumiría esto espero que con el apoyo de todas y todos el próximo 26 de mayo con vuestro apoyo en la junta a ver si podemos hacer realidad que el gobierno socialista gobierne en Marbella y en San Pedro de Alcártara. Manuel García mostró su total orgullo de que una sanpedreña capacitada y con una gran capacidad de gestión esté al frente de la tenencia alcaldía para devolverle la coherencia y la sensatea a la gestión. Buenos días como siempre agradecer a los medios de comunicación y a los compañeros de la candidatura que hoy nos acompañan aquí en este lugar emblemático de San Pedro. En primer lugar trasladar el orgullo que es para la agrupación de San Pedro la agrupación del Partido Socialista Obrero Español en San Pedro los recuerdos para aquellos partidos que defienden la autonomía y se le llena la boca con el nombre de San Pedro pero luego intentan humillar al único partido que tiene una agrupación propia en esta localidad en San Pedro de Alcántara para la agrupación de San Pedro con toda su autonomía plena es un orgullo presentar a Ana González a nuestra compañera Ana González como la próxima teniente alcalde de San Pedro porque va a llevar como han dicho mis compañeros la cordura a la tenencia de alcaldía a la Villa de San Luis que es lo que más falta en San Pedro en estos momentos decir también que para el Partido Socialista como bien ha dicho mi compañera mi compañero y mi compañera el Partido Socialista San Pedro es una prioridad y lo va a hacer y así lo van a demostrar los ciudadanos que lo saben porque somos el único partido que defendemos los intereses de San Pedro y lo hemos hecho estando en el gobierno y estando en la oposición y no voy a enumerar otra vez las grandes obras que han venido para San Pedro bajo el gobierno socialista y de la mano de la futura teniente alcalde de San Pedro pero sí me gustaría dejar un mensaje claro para aquellos que intentan distorsionar la realidad o intentan tapar su falta de proyectos intentando insultar a los demás partidos intentando engañar a los ciudadanos y a las ciudadanas de San Pedro el Partido Socialista no va a pactar con noción sanpedreña se lo explico de otra forma no es no y cuando el Partido Socialista y lo habéis podido ver a nivel nacional dice que no es que no no vamos a pactar con noción sanpedreña bajo ningún concepto es más se lo explicaré de una tercera forma para que así lo entiendan aquellos que van diciendo que hablan con socialistas que dicen que van a pactar con ellos ninguno de los socialistas de la agrupación de San Pedro quiere pactar con noción sanpedreña y así lo hemos refrendado en distintas reuniones que hemos tenido no ahora sino desde hace mucho tiempo y se los voy a explicar de una tercera forma para que no quede ninguna duda Roma no paga traidores el Partido Socialista no va a pactar con los traidores que una noche de agosto no traicionaron a nosotros sino al pueblo de San Pedro que había depositado su futuro y su esperanza en un gobierno progresista el que en dos años trajo el bienestar y la evolución que en diez años anteriores el Partido Popular no había habido y que lo cambiaron por un pacto que no sabemos a día de hoy muy bien qué había detrás lo repito no es no y el Partido Socialista no va a pactar con Oción Sanpedreña que quede claro y hacer hincapié más en el mensaje que ha dado el candidato y futuro alcalde de Marbella si queremos que San Pedro tenga un futuro mejor si queremos que San Pedro progrese desde la cordura desde la coherencia desde la participación escuchando a los colectivos hay que votar al Partido Socialista Obrero Español no hay más opciones cualquier otra opción es votar a Oción Sanpedreña que hemos visto que no le no le duele prenda en decir que van a pactar con cualquier otro partido ya lo dicen ellos no tienen ideología y cualquier ideología les vale hasta la extrema derecha están dispuestos a pactar con ellas con tal de mantener el sillón nosotros para terminar reiterar el mensaje tenemos un proyecto tenemos equipo y tenemos el futuro para que San Pedro sea lo que siempre ha merecido ser y por ello una vez más y para terminar pedir el voto y la confianza de todos los socialistas de todos los sanpedreños y las sanpedreñas el próximo domingo 26 de mayo Muy bien menor ¿Alguna pregunta ha quedado claro? Claro Yo quería que iba a preguntar ¿Voy a apostar con OSP? No, no ¿No? ¿No proponéis para salir de Alcántara? ¿Máxima autonomía? Claro ¿Modelo de gestión? ¿Máxima autonomía? Pues el modelo de gestión en la que impuso Pepe Bernal cuando fue alcalde que es la máxima autonomía para San Pedro Alcántara teniendo pues sus presupuestos pero también cohesionado con el resto del municipio creo que él es lo que se ha estado haciendo en estos cuatro últimos años lo implantó Pepe Bernal cuando llegó a ser alcalde Muy bien Y por supuesto ya de camino aprovecho que a mí siempre se me caracteriza por el diálogo diálogo con todas las formaciones políticas y diálogo por el bien para el bien de los ciudadanos y ciudadanas por lo tanto hablaré y dialogaré con todas las administraciones públicas sean del color que sea para el bien de nuestros ciudadanos Qué pinta de teniente alcalde tiene Yo quería que lo decimos y aprovecho para